Hola a todos, esto es un vídeo más o menos como un tutorial de lo que me están preguntando acerca de la programación de la Gamecube que es con el programa Swiss. Muchos me han preguntado que cómo estoy ingresando los ROMs de los emuladores en lo que serían las carpetas y básicamente la estructura de lo que es las carpetas y los ROMs con el programa. Muy bien, recuerden que esto solamente funciona para las Gamecube que están liberadas o hackeadas o hackeadas, como le quieran llamar, que tienen el sistema de Swiss. Swiss se carga pues pudiendo cargar los backups de los juegos y los emuladores y demás aplicaciones que puedes colocar. En este caso, para responderle a los comentarios que me han dejado en el vídeo de la presentación de mi Gamecube y de todo lo que puede hacer y pues por ahí derecho les agradezco por todo el amor que me están dando en los views y en los comentarios. Así luce como tal la raíz de la SD, de la micro SD. En mi caso tengo una micro de 32 GB y aquí está todo lo que son los archivos y las carpetas. Estos archivos que se llaman DOL son las aplicaciones de los emuladores. Entonces, bueno, aquí tenemos el de 64, de Playstation 1, uno de Game Boy Advance, otro de Game Boy Advance. Son diferentes, uno es mejor que el otro. Ahora mismo no recuerdo cuál es el mejor, pero cuando vayamos a la Gamecube les estaré mostrando cuál es el que emula mejor, que por eso es que lo conseguí. El de la Nintendo, la Sega y la Super Nintendo. Todos son archivos DOL y como los pueden ver tienen que ir en la raíz de la SD. Aquí está la carpeta de Swiss. Si ingresamos acá, pues acá van a estar los archivos de Swiss en este momento, con sus configuraciones, parches y grabaciones. Eso no se toca en ningún momento. Eso ya es aparte, es la programación de lo que es el Swiss, que en mi caso, en mi Gamecube lo hago con un pico boot, como tal, y con el pico boot es que puedo botear esta memoria, puedo botear esta SD para poder adquirir, digamos, la habilidad de mi Gamecube de poder, pues, cargar backups. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el emulador de Nintendo, la carpeta de emulador de Nintendo. Aquí están los saves, los settings y las ROMs. Ustedes ven, las ROMs son normalitas. Hay bastantes, porque las ROMs de Nintendo, pues, no pesan mucho. Aquí está la de Genesis. En Genesis tengo más. Esto del BIOS es si... Ya les explico. Aquí están las ROMs. En las ROMs de este emulador de Genesis, de Sega realmente, hay varias consolas de Sega, como el Game Gear de Genesis o Mega Drive, el Master System, que es la competencia del Nintendo, Sega CD y este Sega G1000, que no recuerdo muy bien qué es. Pero el BIOS es para los que quieran usar el Sega CD. Por eso, todos los que requieren los consolas de CD, como el PlayStation 1, el Saturn, Dreamcast, demás, requieren, pues, un BIOS para funcionar. Ah, en este caso les iba a mostrar los emuladores que... Los juegos que tengo de Genesis, pues, están acá. Archivo .zip. Tenga muy bien en cuenta que hay emuladores que funcionan con diferentes extensiones de archivos. Y entonces hay unos juegos que, pues, no les van a funcionar si el emulador no detecta esa extensión. Por acá está el BIOS. Creo que solamente está este. No, realmente no he probado en la GameCube juegos de Sega Genesis. Juegos de Sega CD, perdón. Acá tengo los juegos de GameCube que están en mi consola. Todos en archivo ISO. Por eso, acá, esa carpeta, esas carpetas que ustedes ven que ya están armadas con la configuración, cuando se descargan la aplicación y la aplicación ya está configurada para funcionar con cada carpeta. Por lo menos esta que dice ROMS es una carpeta vacía, ahí no hay nada, entonces no van a encontrar nada de información ahí. Y en cada emulador deben colocar la carpeta ROMS y desde allí seleccionarla en su aplicación, ya en el GameCube, que en un momento les voy a mostrar, para poder ejecutar los juegos. Lo mismo es de Super Nintendo, acá están las ROMS, varias ROMS, como ya lo vimos en el video anterior, que todo está funcionando de manera correcta. Este es un emulador de Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color. Entonces, por eso ustedes ven que las ROMS tienen Game Boy, Game Boy Advance y Game Boy Color. En Game Boy Advance, pues, en Game Boy tengo algunos juegos. Algunos de estos juegos vienen con un marco, que eso es lo que significa este SGB, que significa Super Game Boy. Entonces, es como una mejora que tienen esos juegos, como el Pokémon, el Pokémon Yellow que vemos. Viene con esas mejoras. Yo he visto que el Kirby también viene con esa mejora. Aquí hay algunos juegos de Game Boy Color. Y aquí tengo juegos de Game Boy Advance. Que funcionan muy bien, dependiendo del emulador que se utilice, que ahora lo vamos a verificar. Veamos por acá. Aquí tengo el 64. Hubo un comentario que me está diciendo que no le servía el emulador de 64. Recuerden que siempre hay que tener Switch. Aquí tengo algunos juegos, algunas ROMs de 64. Aunque hay el GoldenEye, creo que me parece que no funciona bien. Los demás funcionan de manera correcta. Recuerden que es un GameCube, no es una consola realmente super mega potente para un emulador de 64. Y lo mismo pasa con el PlayStation 1. A pesar de que hay muy buenos resultados, pues realmente es más como experimentar cómo se verían estos juegos. Que poder, digamos, disfrutarlos al 100% como sería la experiencia con la consola original. O sería una experiencia en una computadora o en una consola superior. Como en este caso para Play 1, pues sería el Play 2 o el PlayStation 3. O incluso el PSP o la PSV. Vemos que tengo dos archivitos ahí. Ahí están viendo las extensiones. Igual se los voy a colocar. Y acá están los archivos DOL. Todos los archivos DOL que hay. Vamos, entonces en este momento voy a pasar a la GameCube para mostrarles nuevamente cómo se ven todos esos emuladores. Cómo se puede interactuar desde ahí. Yo creo que en el video pasado no quedó realmente muy claro. Entonces vamos a ir para allá. Primero voy a mostrar con lo mismo que está en la SD, que es en el mismo orden de las cosas. Segundo, para acceder a los emuladores, ya cuando tengan las carpetas y tengan los ROMs en las carpetas, como el de 64, aquí están los ROMs. Bueno, un pequeño errorcillo, pero nada que temer. Los ROMs van en las carpetas y con la aplicación, pues sucede ahora en la aplicación. En este caso vale el RIVIAL de 64, que es por lo que más me han preguntado. Ahí abre la aplicación. Bueno, la fijamos en el emulador de 64, el que usa 64. Como se ven todo esto, se ve conectado al GameCube. Vamos a ir a New Room para ver qué pasa. En el New Room, como él está en la carpeta que le puse previamente en el video al computador, los ROMs ya están en la carpeta ROMs de la carpeta que viene con el emulador de 64. Entonces ustedes ven, aquí están todos los juegos ya. Esas carátulas yo no las puse. Esas vienen ya de efecto, creo que con el emulador. Ellos vienen esas carátulas, no lo sé bien. Pero, pues hay juegos como GameCube que no funcionan bien, pero juegos como Malucar que sí llegan a funcionar correctamente. Simplemente hay que esperar a que se encargue como está la carpeta. Y el juego pues arranca sin ningún inconveniente. A veces se queda, pero es muy jugable. Hay pequeños glitches que es totalmente normal. Antes de esta abonada funciona. Pues así funcionan todos los emuladores de la consola. Como se han visto en el video previo donde los estoy probando cada uno. Pueden irse a ese video como para mirar cómo funciona cada cual. Y de los dos emuladores de GameCube Advance que tengo. Este que tiene una interfaz más malita que el otro emulador. Es el que funciona mejor. Tiene una mejor tasa de frames por segundo. Como se lo pueden verificar. Y vamos a colocar... Vamos a colocar acá. Para probar. Vamos por eso. De que manejan la GameCube para que lo tengan en cuenta. Y eso sería todo por el video. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios como lo han venido haciendo. Yo les agradezco mucho el acompañamiento que han tenido con lo que es el GameCube. Y voy a seguir sacando videos de lo que es la consola referente a temática del terror. Que es lo que nos basamos en este canal. Sin embargo, también las dudas de las configuraciones y la programación. Me gusta mucho resolverlas porque sé que es un tema bastante complicado de conseguir en Internet. En Google y hasta en YouTube. Entonces, mientras que yo tenga el tiempo y pueda hacerlo. Pues vamos a resolver esas dudas de la programación en este caso. No siendo más. Les pido el favor de que expliquen el canal. Se suscriban. Leenle like a este video. A los demás. Y pues recuerden que les hablo John Rowe. Y hasta la próxima. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.